Hola amigos de YouTube, el día de hoy estamos en un especial de paso y bueno esperense hasta el final que tenemos un verdadero tesoro. Bueno estos son los tazos, este es de Looney Poons, los siguientes son de Pokémon y Megabots, Yu-Gi-Oh, estos también son de Yu-Gi-Oh, estos de Lucha Lucha, estos de los Simpsons, después salieron los de Bob Esponja y estos tazos de Pokémon que traen peluchito. WWD, después salió y Funky Funky, y Angry Beards, los Simpsons, que son gigas. Este es de la Era de Hielo 4, y estos de Plantas contra Zombies, Subway Sur y Cartoon Network, después pelotazos, Minions, Batman, Mascotas y estos milagritos. Y ahorita la promoción, Dragon Ball, y ahorita la promoción que está desde Doritos. Y bueno ahora con este tazo de la Tortuga Ninja que es de 2x1 en 7x1, y esta estampa de emoji del Pechetto. Y bueno antes de los tazos había un juego llamado el Fuego Menko, se creó en el 7x17 en Japón. Cuando conocemos de tazo se creó en Hawái en la ciudad Magui, en 1927. Y bueno ahora sí va el tesoro que estábamos esperando. Y bueno es este tazo de edición especial que solo hay 50 en todo el mundo que es de Exodia, de la serie de Yu-Gi-Oh! Y bueno mi papá lo estuvo atesorando. Y bueno si fuiste de los tortugas que tuvo este tazo en la época, deberías atesorarlo. Porque todos los tazos aunque tuvieras mil o tres mil tazos, no importa. Porque el que importa en realidad es este tazo, porque solo hay 50 en todo el mundo. Y bueno, como en el juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Que la carta de Exodia es la más poderosa, aquí también tiene mucho valor en casa de Exodia. Este Exodia es el que tiene más valor de toda la colección. Y bueno también estos tazos que los promocionó la sopa morena. Y bueno que esta sopa también tuvo sus propios tazos. Y bueno sacó también de los Looney Tunes, que es el tazo 105. En México salió la marca de sabrita con los tazos. En Argentina Frito-Lay. En Inglaterra Walters. En Chile Evercrisp. En España Matutano. Y en Holanda Smith. Comenten que tazo les gustó más de todos los que vengan, de todos los que están aquí. ¡Nos vemos! ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Suscríbanse a nuestro canal!